Súperate con el saber este año viene con toda en su nueva versión 2.0 Para quienes no lo saben, es la competencia académica más grande de Colombia liderada por el Ministerio de Educación Nacional Si estás en 3º, 5º, 7º, 9º u 11, te invitamos a ser parte de este gran reto Podrás afianzar tus conocimientos en lenguaje y matemáticas Estudiantes, profesores, rectores, colegios y secretarías de educación recibirán maravillosos incentivos Anímate a participar en el nuevo Súperate con el saber 2.0